En prioridad, las mujeres que trabajan durante tiempo completo se les paga 30,123 dólares por año comparado con los hombres que reciben 39,860 dólares, provocando así una diferencia de 9,737 dólares entre ambos. Esta apreciación fue emitida el lunes por la Asociación Nacional para Mujeres y Familia en conjunto con la Asociación Americana de Mujeres Universitarias. Si no existiera esa diferencia salarial, las mujeres podrían pagar facturas de comida durante 85 semanas más y pagar más servicios públicos, entre otros. Vamos a cambiar de tema. El gobernador Brad Henry anunció que la semana del 19 al 23 de abril será un periodo de concientización para los conductores por parte del Estado. Especialmente se enfatizarán a los motociclistas para que sean más prudentes a la hora de conducir por las carreteras. De acuerdo a las estadísticas entregadas por el Departamento de Transporte, en Oklahoma 17 personas murieron en las carreteras durante el 2009. Se pretende que los conductores manejen más despacio y cuidadosamente cuando van viajando por carretera. Además, se enfatizan que la gente evite distraerse mientras se está conduciendo. La única cosa que separa a nuestros trabajadores de los carros que pasan a altas velocidades son los conos y chalecos naranjas. Alertamos a los conductores tener en cuenta eso y conducir con precaución en las obras que se están llevando a cabo. Y Oklahoma City continúa siendo una de las ciudades más competitivas cuando se habla del costo de hacer negocios. De acuerdo a un estudio del International Business Location Guide, Oklahoma es la ciudad menos costosa de las áreas metropolitanas entre 1 y 2 millones de habitantes. El bajo costo de electricidad y precios bajos en rentas para los negocios fueron algunos de los factores que colocaron a Oklahoma City en primer lugar. El estudio mostró que Oklahoma City puede competir con cualquier ciudad grande o pequeña en la nación. Y en otro tema, el Festival de Artes comenzó este día en los Jardines Botánicos Maryland o Miriat en el centro de Oklahoma City. Dicha actividad es totalmente gratuita y se presentan artistas que vienen de todas partes del mundo para exponer sus obras. Música, 120 tipos de comida y diversión para toda la familia es parte de lo que se puede disfrutar. El evento durará seis días. Me gustaría invitar a todos a que vinieran al festival ya que podemos apreciar las diferentes clases de arte y podemos llegar a apreciar un poco más lo que son las manualidades. Y bueno, hay expresiones fabulosas en todos los medios, en pintura, escultura, cerámica, en vidrio. Y un grupo de estudiantes de la Universidad de Oklahoma City está participando en un convenio de entrenamiento educacional con el Oklahoma Medical Research Foundation. Los jóvenes están estudiando el sistema digestivo e inmunológico junto a los científicos de la fundación. Son tres estudiantes en total y cada uno está trabajando directamente con un científico. Estoy siguiendo al Dr. Nguyen. Soy estudiante de OCU y como parte de mi beca tengo la oportunidad de venir aquí a hacer investigaciones. Jessica Pérez está lista con los temas médicos del día. Gracias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos anunció que está planeando reducir gradualmente sal de las dietas de los americanos y limitar la cantidad de sal que se puede permitir en los alimentos. Los estadounidenses utilizan demasiada sal, pero aunque el sodio juega un papel importante en la regulación de los fluidos corporales y la presión arterial, los expertos en salud dicen que los americanos están consumiendo 50% más sodio que lo debido. Los médicos enfatizan que toda esta sal puede causar retención de agua que conduce la presión arterial alta, problemas del corazón y ataques cardíacos. La sal hace que las células retengan más agua, más peso y no actúan correctamente para ayudar al buen funcionamiento del cuerpo. Pero ¿cuánto sal es suficiente? Pues la Asociación Americana del Corazón recomienda que las personas consuman no más de 1,500 miligramos de sodio por día. Por lo tanto, fíjese muy bien en lo que come, ya que la sal está presente en todos los alimentos y en especial en las comidas que ya están procesadas. Y es que la sal es una manera económica para ponerle sabor a las comidas. La recomendación es observar las etiquetas en los alimentos y fijarse en qué tantos miligramos de sal hay. Para aquellos que sufren de presión alta, los médicos recomiendan consumir no más de 1,800 miligramos de sodio, ya que esto podría ser saludable. Por esta razón, es importante hablar con su médico acerca de la cantidad de sal que usted puede consumir. Así, en el futuro, usted podrá evitar enfermedades que afectan su salud. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora, regreso contigo. Gracias, Jessica, por tu reporte. Vamos a nuestra última pausa. Y cuando regresemos en los deportes, el Barcelona se lleva tremenda sorpresa ante el Inter de Milán en el partido de ida por las semifinales de la Liga de Campeones. El Cruz Azul da lista a su máquina para enfrentar a los tuzos en la final de la Conca Champion. Y una de las máximas figuras del deporte mexicano sorprende a todos por el anuncio que hizo. Regresamos.